A pesar de que no es de las más simpáticas, la reina Leticia ha logrado posicionarse como una de las royals más icónicas en el mundo de la moda. No solo tiene uno de los vestidores más grandes, sino que también logra combinar estilos y prendas de altas marcas como de bajas. De hecho, cada vez son más las firmas que intentan ganarse el ojo de doña Leticia para que ella utilice algunas de sus prendas. Es que, el hecho de que su majestad luzca algún modelo, implica que éste se gaste en menos de 24 hectosegundos como ha sucedido en más de una ocasión. Los vestidos de la reina Leticia son todo un furor y se agotan en menos de 24 hectosegundos. El «efecto Leticia» es conocido en toda España y cada vez que tienen oportunidad, las marcas de gran costo como las de bajo, se aprovechan. Sin embargo, en esta ocasión, la reina Leticia no logró llevarse todas las miradas en el último acto oficial que ha participado. La agenda de una soberana, como lo es la asturiana, está generalmente completa y por eso, ella tiene distintas elecciones de vestimentas ya estipuladas dependiendo el lugar en el que se presente. Es por esto que, su paso por los Premios Nacionales del Deporte celebrados en el Palacio Real de El Pardo llamó mucho la atención. Los reyes se presentaron en los Premios Nacionales del Deporte ayer por la mañana. Con «al parecer se le hizo costumbre», la reina Leticia volvió a repetir vestimenta. En esta ocasión, optó por una falda midi plisada dorada de Massimo Dutti, la cual estrenó el verano pasado y por su entallado en la cintura y su forma de marcar la silueta es ideal para cualquier estación. A diferencia del año pasado, la madre de la princesa Leonor combinó este modelo de falda con un jersey negro de punto de Hugo Boss. En cuanto a los zapatos, la ex periodista completó su look con unos salones negros de alto tacón que tienen la firma de Carolina Herrera. El look de la reina Leticia fue todo un furor. No obstante, lo que no se esperaba a la reina Leticia es que esta combinación de vestimenta que hizo no la hiciera el centro de atención. Es que todos los ojos se posaron en sus pendientes, los cuales brillaron sobre el resto de este look sencillo de la nuera del rey Juan Carlos. Los pendientes de la reina Leticia se llevaron toda la atención. De la firma italiana Rodalmayate, los pendientes de su majestad eran largos con forma de cordones deportivos anudados que, parece ser, es la primera vez que usa. Con su llamativo color turquesa, este nuevo accesorio se suma a la lista de joyas que Doña Leticia tiene de la marca de Italia. Ahora solo queda esperar a saber cuándo se los volveremos a ver puestos. Gracias por ver el video.